Tranquilidad a la sociedad es parte de las características que deben transmitir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así lo indicó esta tarde Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Aunque ya ha terminado el proceso de la Comisión de Evaluación Especial, están a la espera de presentarlo al presidente de la República para dar continuidad al proceso. Juan Carlos Araúz dio algunos detalles al respecto. El proceso inició con 79 aspirantes, de los cuales dos aspirantes declinaron su participación, finalizando las entrevistas con 77 abogados y abogadas que fueron analizados. Se ha concluido la tarea de elaborar el informe general y a su vez se ha solicitado al presidente de la República la cita formal en donde la comisión haría entrega del informe para que el ejecutivo pueda continuar con los trámites que así entienda y poder entonces llegar al nombramiento de los nuevos magistrados. El perfil de los nuevos magistrados tiene que primero que nada generar tranquilidad. Y esa tranquilidad no es otra cosa que el suficiente recorrido profesional de un individuo para que con sus propias ejecutorias pueda entonces indiscutiblemente mostrar que tiene las competencias para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.